Va a haber partida. Se la partida con la velocidad extreme de TV Cable. Es muy pareja, Luz de Curly adelante, a cabeza Grandiño, a cabeza también enemizado. Enseguida Chavis que queda a dos cuerpos y medio. En el último lugar, cerca por dentro, el infierno. Faltan 850 para la meta. Están peleando Grandiño, enemizado y también Curly la delantera. Enseguida Chavis a cuatro cuerpos en el último puesto. El infierno a diez largos. Faltan para la meta 650. Tomó la delantera enemizado con medio cuerpo de ventaja sobre Curly. En el tercer lugar, por dentro, Grandiño a cuerpo y medio. Enseguida Chavis pisando el tercer lugar. Último el infierno a diez largos. Se aprestan a girar la última curva enemizado. Adelante por dentro, al centro Curly por fuera. Mejora Chavis. Está medio cuerpo enemizado. Faltan 300 para la meta. Dominó Chavis. Dos cuerpos de ventaja por dentro enemizado. Luego está Curly. Cuarto el infierno. Faltan para la meta 150. Chavis adelante. Cuatro cuerpos de ventaja. Enemizado en el segundo lugar. Chavis adelante. Con tres cuerpos. Va a salir de perdedores. Chavis. Luego enemizado el infierno. Curly. Último Grandiño. Y así llegaron. Y así llegaron.